Mira Pamela Díaz, el próximo año, Felipe, yo creo que ella está cansada, cansada de fingir, porque en los matinales se tiene que fingir mucho, fingir un optimismo, una alegría en la mañana y no todas las personas en la mañana despiertan con ánimo y en los matinales exigen estar animados, decir, ¡a la cocina! ¡Oh, el plato! ¡Oh, escuchando atentamente la dermatóloga! Entonces yo creo que después de años eso produce un desgaste. Humildemente yo, sin ser animador, en el programa que estoy participando, el rey del show, he tenido que dislocarme varias veces la mandíbula de la risa falsa que en algún momento tengo que poner. Y es verdad, lo digo sinceramente. Entonces imagínate los animadores por años en esa actitud, en esa impostada sonrisa, en ese impostado optimismo. Está cansada, pobre. ¿Los baranduileros opinan sobre el futuro de Javiera Contador? ¿Lo hacen en ese cupé? Pero la Blanquita dice... También le negaba que tomaba con Kenita, le negaba un montón de cosas. Blanquita dice que la piscina era nueva cuando su fuiste. Cuando la Kenita estuvo en Fere Baile, eso fue el año pasado, ¿no? Es la nueva. Ahí no había piscina todavía. ¿Y para tu empleada ya había piscina? Ahí no pololeada todavía. ¿Pero estaba el hoyo? No, no, no. Ahí estaba. Bebía en la casa, pero no estaba la piscina. Pero el hoyo ya lo habían hecho. ¡Ya! Vamos a refrescarlo. Pregunté algo, nada. Yo no sé si me entreviste que digas que te pierdas. Tenía una duda, una consulta. Estaba hablando yo. Oye, voy a empezar a meter en tu chico. Van a venir dos amigos de Blanco. Te van a llevar a una pieza. Y ya le ha dado una piscina. Vamos a refrescarnos, ¿sabes? Es que, perdona, el tamaño, disculpa, el tamaño de esa piscina, el tamaño de esa piscina es, por lo que tú me cuentas, que es casi de las olímpicas. No, nunca tanto. Michael Phelps, amigo mío, medallista de la Olimpiada. Muy amigo mío. ¡Sí! ¡Es amigo mío! ¡Escagerado! ¡Es amigo mío! ¡Es amigo tuyo! Me contó cuando estuvo en la casa David Beckham, otro gran amigo mío. ¡Ay! ¿Ha estado en la casa David Beckham? No era gran amigo de la señora David Beckham. Esa piscina es olímpica también, muy amiga mía. ¿Sí? Y me contó, esa piscina es casi olímpica. ¿Para qué quiero una piscina tan grande si supone que una piscina es para refrescarse de las calores? Juan Pablo, Juan Pablo. Yo ayer hablé con Jorge Acuña. Me acerqué porque él estaba en el backstage de Pío de Eva. Porque él lo niega, dice que nada que ver con regalos. Le pregunté, le dije, oye, mira, mira Kika Acuña. Si está enojado conmigo, me da lo mismo. No lo dijiste de esa manera. Es la siguiente interrogación. Pero no lo dijiste de esa manera. ¿Cómo le dijo? Don Kika, me gustaría aclarar una palabrita. Don Kika, un cachito, una palabrita. Así la dijiste. Don Kika, una palabrita. Un cachito. Felipe, aquí se haga el macanudo. No, 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 Ítalo. Ya. Y tienen cosas así. Ahora. Pero finalmente. Ahora sí, si Pablo Chilin sigue tan fome como ha estado hasta el minuto en Amazonas, no va a pasar nada con él cuando salga. O sea, no. Sinceramente, yo creo saber si ese niño. Pero finalmente, como en todo, todo pasa, todo queda. Lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Y al final, cuando nacemos, de lo único que tenemos claro es que vamos a morir. Y esto, esto es uno. Es una vez y para siempre. Felipe, pero tú que eres un sabio de esto también. ¿Tú crees que ellos tienen fecha de encimiento? Cuando el siago, cuando el sabio apunta a la luna, el tonto, el tonto mira el dedo. Y el otro, que se chupe. Pero por eso, por eso tú te vas diciendo, tú como un sabio, ¿verdad? Que mira justamente a la luna. Y tú te vas a dar cuenta que ellos, en eventos discotequeros, perfectamente, pueden seguir. Cuando miras el dedo y la uña se cae, te queda el dedo sin uno. Y la vida al final es una sola. Aprovechalo mejor, sacalo de tu sueño y volví a la crisálida. Porque realmente, todos volvemos a ser mariposas. Felipe, pero justo... ¡Volví a la crisálida, gusano! Felipe, pero obviamente, ellos hoy día, claro, están cobrando un millón, un millón doscientos mil payas. Kichi, cuando el sabio indica la luna, ¿qué miraste? La luna. Porque el tonto apunta al dedo. Finalmente, cuando nacemos de lo único que tenemos claro, es que de esta no salimos. No, además, Felipe, hay muchos que les gusta el dedo sin uña, ¿no es cierto? Vamos a ir a esa hora a un... La quisita no, Felipe. Qué ordinaria, qué ordinaria. En el mundo artístico, hay que ver a las personas, no como una botella que hay que llenar, sino como una vela que hay que encender. El problema es que esa vela tiene tiempo de caducidad. Cuando el cielo apunta a la luna... Ya, Kichi nos va a contar el consejo. El dedo, guárdatelo. Quiero hacerle una pregunta, imaginas una... Ignacio, el amor para que sea eterno, el amor para que sea eterno, tienes que matarlo antes de tiempo. Señores, pausa comercial, Camilo, vuelve a la Crisabida, gusano. Vuelve a la Crisabida, gusano. Vuelve a la Crisabida, gusano. El año pasado vinieron por primera vez los vivancos, son siete hermanos de un padre que tuvo como 20 hijos. Y siete se dedican en este grupo a bailar flamenco y a hacer una cosa que es bien espectacular. Elías, Josué, Josué, Cristo, Arón, Israel y Yudá. Y el año pasado, para que conocieran a gente chilena, hicieron una comida. No, mira, es una tradición que hacen los hermanos vivancos cuando salen de tour, venir a un país y contactarse o con periodistas, con gente legal, arte o espectáculo, danza. En el caso de Ítalo, como un periodista reputado. Mujeres. Y mujeres también, pero más que como para que sean, no sé, pareja. En un afán de contactarse con el mundo farandulero artístico de cada país. ¿Para qué te llamaron, Felipe? De los fanatos. Para acompañar. ¿Cómo acompañar? Compartir, acompañar. Yo fui invitado por Cristo. ¿Por qué? Estaba Elías, Josué, Josué, Cristo, Arón, Israel y Yudá. A mí me invitó a Cristo. Te invitó, te llamó él. ¿Y qué te dijo? No, 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 el productor, Fernando Velasquefinó. Te están diciendo. ¿Y ahí te invitaron solamente al restaurante o después había, lo que tú decías, algún compito en el hotel o algo así? Después el que quería se iba al hotel a guitarrear un rato. Y de hecho estoy moquitarreando. A ver. Me llamó Juan Guillermo Vivanco. ¿Sabes lo que le pasó a él una vez? Ya, 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 ya. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a él una vez en el hospital, el hospital de Puerto Bala? A Juan Guillermo Vivanco le encontraron un cordón. ¡Ya, hombre! De su zapato que tenía un nudo ciego. Sí, pues. Son historias de años, son historias de años. Elías, Josué, Josué, Cristo, Arón, Israel, Yudá. Les doy la bienvenida. Sé que ustedes son unos mujeriegos. Unos mujeriegos. Los vivancos. Los vivancos. Se gastan parejo los vivancos. ¡Fuey, hombre! Son los vivancos. ¡Fuerda la tontera, hombre! Ahora, fuera de broma, de verdad, conozco a los vivancos. Ya, y todo yo le celebro. Son 25 hermanos. Pero pare, no sé, son 25. Los hermanos vivancos están en una gira. Ya hay siete presentaciones en el Café de las Artes. Bueno, la María Eugenia es siempre igual. Es muy femenina, es como encantadora. Los tenía medio loquitos. Ahí se sentó al lado de uno. Y después fueron a las burracas. Arón es impunciado. Porque después de la comida, nos invitaron a las burracas. Yo no fui, porque era tarde. Pero como, no va, hacia ahí. Arón es impunciado. Pero la Kenita fue y esa... Arón es impunciado. ¡Hombre! Estoy dando datos. Yo los conozco mejor que Ítalo. Ya, pero él está hablando del tema de Kenita. Arón es impunciado. De Kenita. Yudá tiene un poroto. A ver, ¿cuáles son los que están casados? Tú que los conoces. Elías está casado. Son todos casados, vienen puros casados. ¿Listo que el que conocen mejor? Elías tiene una disfunción. Señores. Son grandes músicos. Pero, Ignacio, ¿te puedo dar mi informe? Sí, pero si me estás dando un informe ahora. Conozco muy bien a los hermanos Vivanco. Y la canción dice así. Los Vivanco. Ahí son los Vivanco. Los conocen muy bien a los Vivanco. Poso es circuncidado. Señores, pero vamos a seguir con el programa. Porque Denise Campos fue detenida esta mañana. Y yo no quiero poder ir con un modelo. Mirá la... ¿Puedo preguntarle algo a Tanza? Sí, claro. Tanza, se te ve muy sonriente en estos momentos. Estás en este instante con Juan. Y si es así, ¿qué están haciendo? En la pista. No, mentira. Si yo estoy sola. ¿Estás solita? Me vino a ver una amiga, me trajo una ruda. Me trajo una amiguita, ok. Tanza, te quiero... No hay más preguntas, por favor. Con Pablo, dale. Tanza. Está con una amiguita, ya lo dijo. Ya, Felipe. Chander, chander lo que es la imaginación. Tanza, te quiero hacer la piscina. Tanza, te quiero hacer una pregunta al hueso. Tanza, ¿con qué ropita estáis ahora? No, Felipe, no importa eso. Con un pijamita y con un pijamita... No se entendió, pero imaginé, imaginé. No se entendió bien, pero imagina que... Pijamita, no sé. Con un pijamita muy ajustado. O sea... Ay, pero... Pero estoy acostadita. Estoy esperando mi peintañero. Ya, ya, para ahí. Ese personaje, ese personaje... Ya, ese personaje... Está súper tranquilo que una vez al mes se descontrole. Pues se descontrole. Una o dos veces al mes que se descontrole, ¿cachai? Te gusta el tanto, Felipe. ¿Puedo seguir haciendo con las preguntas? Segúdame, yo dale. Pero abrame un poquito más el plano, que estoy medio... A ver. Estoy medio tronacho. Abrame el plano. Ay, salud. ¿Abrame un poquito más esto? A ver. 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 Hola, hola. ¿Abrame un poquito más? ¿Eh? ¿Abrame un poquito más? Sí. Déjame, déjame. Sí, señor director César. Déjame. Ahí estoy re 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 re. Te explico un poquito. ¿Cómo estás ahí con... ¿Ah? Estoy con ropita cómoda, estoy acostadita. La verdad es que estoy haciendo una llamada erótica. No, no, no. Son preguntas periodísticas. Estoy acostadita. De hecho, mira, observa bien las preguntas que no son. ¿Una pregunta periodística? Sí, pero... Estoy acostadita. Ya, pregunta periodística. No, no, no. Pregunta periodística. ¿Estás acostadita? ¿Estás con pijamita? ¿Estás duchadita? ¿Estás con chinita? ¿Estás con chinita? Perdóname, pero estoy preguntando. Periodístico, dale, dale. ¿Comaste desayunito o voy a tomar ahora? ¿Comás? ¿Comaste desayunito o voy a tomar ahora? ¿Estás con hambresita? ¿O estáis más satisfecha? Estoy haciendo preguntas periodísticas. Perdona, no he dicho nada. No te escucha, no te escucha ella. Habla con voz de hombre, porque no se te escucha. ¡Shh! Vamos, de nuevo. ¿Estás con hambresita? Estoy ahora con lo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pregunta periodística, Felipe! Nutrición, desayuno. ¿Me gustaría... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pregúntame periodística, Tanza. Se me cortó, se me cortó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si, te tranquila, despertando. Ya, el teléfono, ya. Se cortó de nuevo, Nacho. Ah, no, está, está, está. Oye, pero, ¿y qué es que me entiendan? Oye, Tanza, pero en todo caso... No tengo más preguntas, ¿eh? Resolví mis dudas. Según estoy entendiendo de tu estado actual, si llegara cualquier tipo y te pidiera, por ejemplo, por oleo, esa a ti te daría una lata gigante, ¿no? ¡Chivamog, chivamogri! O igual. No, yo, no, miren, yo me elijo con... A ver si me equivoco en la elección, pero... ¿En la elección? No, no, no. ¿Qué dijo la elección? En la elección del pololo. Ah, en la elección del pololo. Me la equivoqué, me la equivoqué, me la equivoqué. Me tocas, está bien cotizada la Tanza, porque tiene cinco. El español, el argentino, el de la bolsa, el del banco y el ex. O sea, tú querías ir en último lugar, perdóname. ¿Cinco? Que aplique que sí. Ay, el modelo crezco, sí. ¿Qué onda el moreno crezco, Tanza, saliste con él, con el modelo? Ay, no, voy a dar más detalles de lo que hago. Ay, ay, ay. Ay, me toco como vos. Oye, pero... Tanza y los pretendientes... No tengo goles, no tengo goles, no tengo goles, no tengo goles, no tengo goles. Tanza y los pretendientes, ¿saben quién tengo goles? Ya, hombre. ¿Tú te vayas a colar? Anda, sentarte. Tengo goles, síntate, Mica. Tanza. Tenían presupuestado irse a vivir a Miami, porque era un lugar que a ella les facilitaba ir a su modelaje en Europa y todo, y que no resultó finalmente. Falso. O sea, no están tirados las mechas de que ellos quieran hacer una viaja. Pero, Zafka, imagínate cómo se iban a casar si fue infiel. ¿Por qué Felipe Bello dice que es falso? ¿Por qué? Un error la información que está dando Mariana. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde? ¿Pestañitas? ¿Dónde está la cámara? No, mi culpa tiene las pestañitas tan lindas, ya, y naturales. Acérquese a su cámara, Felipe. ¿A cuál cámara me acerco? Marianita. Pestañitas, pestañitas. ¿Estás celoso? ¿Por qué dice que es falso? ¿Por qué dice que es falso, Felipe? Felipe quiere cámara. Es falso, mira. Acérquese a su cámara, Felipe. Acérquese, como Mariana. ¿Yo me acerco? Sí, acérquese. Ahí está. Dale, Mariano. Dale, Mariano. ¿Cómo lo hace, Mariana? Marianita. Estupidita. Te voy a ir a pegar, Felipe. Estupidita. Tontis, tontis. La información de Mariana Alcalde es errada, falsa, equivocada. Te voy a pegar, te voy a pegar. Bonita y estupidita. No, le diga a él que es pesada, Felipe. Sin descalificar, esto voy a contar mi verdad. Mira, Felipe, ¿ah? Basta. Estupidita y poca. Tontita, tonti. ¡Ay, soy Felipe Ameya! ¡Ay, soy tan macho, soy tan macho, soy Felipe Ameya! Mira. ¿Desafiando mi virilidad? Esa idea mía desafió a mi virilidad. ¡Ay, esa idea mía me lo desafió a mi virilidad! ¡Sí, me voy a desafiando mi virilidad! ¡Ay, yo soy Felipe Agunculli! ¡A ver, ve! ¡A ver, ve! ¡Ay, desafiándome! ¡Ahí mueve las cabezas! ¡Me está desafiando, vello! ¡Me acrimino acá en el Hotel Charatón! ¡Sí! ¡Una vez por todo! ¡Eres un puerco! ¿Te gusta tratar así a la gente, Felipe? ¡Bello! ¿Te sientes bien tratando así a la gente, Felipe? Mariana, deja que Felipe te conteste. Yo trátate con respeto, Mariana. ¡No! ¡Eso es respeto! ¿Sabes qué, Nicolás? No es así. ¿Cómo están así? Esa es una tontería. No hay nada más bonito que para un joven, para una persona que tiene un desafío de partido, como lo tuvo Nicolás Mazú por largos años, el tener el apoyo, sobre todo, de su madre. No hay amor más puro que el de tanto de una madre o un hijo como el hijo a una madre. Cuando el niño se transforma en un hombre y mantiene el amor por su madre, ese es un hombre que vale muchísimo. Un buen hombre. Cuando tiene el amor de su madre, ese hombre sabrá tratar luego a la madre de sus hijos. Pero se nota que está enamorado, Nicolás Mazú. Totalmente de acuerdo contigo, Felipe. Yo a mi madre la amo. Yo en una oportunidad tuve contacto íntico con mi propia madre. Ya, mira la estupidez. Que resultó finalmente no ser mi madre. Mira la estupidez. Que resultó no ser mi madre finalmente. A mi madre la amo. Juan Pablo, tú también amas a tu madre. La has llevado a viajar por el mundo entero. Eres un buen hombre y así vas a tratar a la madre de tus hijos. Porque en toda mujer hay una madre. Tenga o no hijos, siempre hay una madre en el interior. Que viva el amor de madre. Por eso a mí me gustaría caudir. De verdad, de verdad, y esto lo hablo súper en serio. Yo embaracé a mi madre. Ya, Felipe. Ya, Felipe. Tengo hijos y nietos a la vez. Mi mamá, Felipe. Con mi propia madre. La mamá de Nicolás Mazú ha estado en todo momento con él. Y eso es donde Paribet que a veces habla y que a veces no, Felipe. Pero ¿por qué se cuestiona tanto a Paribet? Incluso lo veo acá. Todos hablando mal de Paribet. No. Sí, perdóname. No, no. Perdóname, pero en cada intervención. Ya, apareció el relacionador público. En cada intervención. Ándate a otro programa. Nadie ha hablado más de nadie. No, no. Ándate a una cosa de Relaciones Públicas. Trabaja en la oficina a la entrada del canal. Mano derecha, Relaciones Públicas. No, no. En cada intervención. Pero ¿por qué asegura él que todos los estamos... Pero mira, ahora te voy a responder. A ver, a ver, ahora te voy a responder. ¿Qué es la explicación? ¿Cuál es el pecado de él? Y deja de ponerle las manos así, ridículo. Porque en cada intervención de Paribet, cuando han hablado de Paribet ustedes, lo han tirado a partir. ¿Cuál es el gran pecado de él? ¿Por qué? Estar con una mujer hermosa. No, Fauru. Tener un trabajo, tener un trabajo que tal vez no es remunerado. A veces los trabajos más bonitos, solo no remunerados. ¿Quién te dijo que no es remunerado? Cuando trabajas en tu espiritualidad, a veces el crecimiento es mucho mayor que estar trabajando ocho horas en una empresa. ¿Cuál es el pecado de él? ¿No ser tan atractivo y ni andar con una ropa común de personaje de televisión? ¿Cuál es su pecado? ¿Callar cuando la famosa es ella? Si él hablara, tal vez dirían, oye, pero si él ni trabaja, ni está tratando de ser famoso. ¿Cuál es su trabajo? ¿Desarrollar su vida espiritual por sobre el material? Tú sabes que Paribet practica yoga y ha logrado un nivel tal de elongación que no necesita a Tonka para satisfacerse sexualmente. Paribet ha logrado, mira. Y yo le voy a hacer en exclusiva una muestra de cómo Paribet puede lograr la satisfacción personal de tipo erótica sexual sin necesidad de una pareja. ¿Será necesario todo? ¡Escupé! Mira, yoga viene del sangrito yoga, que viene de yugo, unión. Son técnicas de Felipe de yoga hasta ahora. Con esto Paribet no necesita de nadie para satisfacer sus pulsiones sexuales. Y tu elongación no está muy bien. Felipe, gracias por la pena. Me parece súper desatinado lo que estás haciendo. El resto lo hago en privado. Felipe, me creo. Qué raro lo que estás haciendo porque yo también practico yoga y a mí no me han enseñado ese tipo de... Yo también practico yoga y tampoco me han enseñado... ¿Practican yoga? Ni nada por el estilo. ¿Entonces, muchachos? Urga murga, urga murga. ¿Hace a ti para hacerme? Juan Pablo, entonces. No, el urga murga. ¿Has hecho el urga murga? ¿Cuál? Vale, el kamasutra. ¿Urga? ¿El urga murga? ¿Urga murga? ¿Cuál es? A ver que no saben, no se lo expliquen. ¿Cuál es? A esta hora se puede dar. Yo creo que hagan un urga murga. ¿Qué pasa? Parivet, ves una cama... Urga murga. ...y se te hace agua a la espalda. Parivet, un día te levantaste con ganas de trabajar. Te volviste a acostar para que se te pasara. Parivet, Parivet, no necesitas a Tonka para satisfacerte. Vamos con la elongación final. No, ya, déjala ahí. Bueno, señores Kichi, dan un consejo. Te voy a dar un consejo. Otra vez. Lo traslada ahí.